Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de las cosas de Miquel y aquí estamos, yo de vuelta aquí, Gato Espacial, vamos a enfrentarnos un día más a Teddy Freddy, ya saben quién es Teddy Freddy, es el monstruo más aterrador de los juegos de terror de este año, porque sí chicos, para mí, ese tipazo es el más aterrador. Vale, aquí vamos a empezar entonces, buscando los objetos, buscando, buscando, buscando objetos, vamos a ver por aquí, vale, no nos hemos encontrado absolutamente nada por acá, y yo pues ya estuve investigando un poco, jugando un poco, y ya más o menos sé cómo pasarme este hermoso videojuego, así que no me enruí más y sigamos buscando, a ver por aquí, no vamos a encontrar nada para ese amigo, aquí está la rata peligrosa, yo soy un gato y me da ganas de comer rata, pero estas se ven muy agresivas para mi gusto, así que no, 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 no me las voy a comer. Vale, ok, sigamos hablando, a ver por aquí un poco, a ver si encontramos algo cool, algo genial, vale, por aquí, uh, cosas brillantes, que es esto, oh, sí, tenemos la primera llave, chicos, tenemos la primera llave para poder escapar de este lugar aterrador, oh my god, jejeje, vale, ok, vamos a seguir investigando un poco por aquí, a ver si encontramos algo más, pero es lo importante que es que ya tenemos la primera llave, oh my god, es del sonido, oh, 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 está aquí. Me ha visto Vale Parece Que no me ha visto chat Ay que miedo Vale No me ha visto El señor Teddy Freddy O como yo lo llamo el Freddy de los Teddys Vale hemos tenido al menos un poco de suerte Y el tipazo no me ha atrapado Muy cool Ay perdón se me ha ido hasta la voz Del terror que me envió ese tipo Es que yo juraba o sea literal Pasó al lado mío y no me ha visto el tipazo Eso es mucha buena suerte diría Ya vale Ahí está señor por favor Váyase no quiero Olerlo me voy a ir agachadito para no hacer ruido Y poder escabullerme Me agacho me agacho me agacho me agacho Me agacho me santo Hasta aquí se fue vale Vale ok ya hemos podido desvistar al señor Teddy Freddy y vamos a poner justamente La manivela en su lugarcito Lo ponemos aquí Y ya tenemos el primer puzzle Vale Segundo puzzle si no me equivoco Se encuentra aquí Ah si perfecto Entonces activamos esto Para poder entrar en esa sala Pero antes vamos a ir buscando por aquí Pues porque nunca sabemos Donde pueden encontrarse Las demás llaves ocultas Vamos a ver por aquí a ver que hay Vale parece que lugar Están vacíos Perfecto Aquí a ver que hay Por aquí a ver Miau miau No hay nada Ok perfecto No hay nada Sigamos buscando Esta zona creo que existen miles y miles y miles de puzzle Para poder completar Un poco se puede decir para saber la historia Saber varias cosas Pero yo Como soy un Miquel miedoso Y les vengo prometiendo Solo vamos a intentar escapar de la casa Literal Vamos a conseguir el final bueno Pero el final bueno fácil Vamos a ver por aquí a ver que hay Vale por aquí al parecer no hay nada más Ok sigamos esperando un poco A ver existen todas estas salas A ver si por aquí encontramos alguna llave O algo por el estilo Apareció no hay nada Ok perfecto vale Ok tenemos que irnos entonces Hacia estos paletes Ven así Con un toquecito Los tumbamos Y nos va a llevar justamente A esta sala secreta Donde en teoría Hay una pata de cabra Si Lo hemos encontrado Vale Esta pata de cabra Casi siempre suele encontrarse Aquí abajo Aunque a veces también Se encuentra en la parte de arriba Chat Así que no hay que confiarnos Demasiado Oh my god Vale ok vamos a ver Para eso entonces A ver si pillamos algo A ver si pillamos Alguito Alguito Vale ok Está bien Está bien Está cool Vamos a llevarnos ahora Hasta aquí a la parte de arriba Antes que nos vea el señor Y los quitamos la maderita Venga perfecto Ya tenemos Dos pus de Resueltos Chat Vale ok Hemos podido escapar del señor Por favor nos metimos aquí A ver Vale Creo que ya no me sigue Creo que ya no me sigue Creo que ya no me sigue Ok eso está genial Chat Eso está muy genial Chat Vale Si hemos encontrado la linterna Ahora si podemos ver de noche Vale La linterna es muy importante Para el siguiente puzzle Bueno exactamente No es tan importante Pero a mi me gusta usarla Porque en teoría Es fácil Es muy fácil Poder utilizarlo Vale Sigamos viendo aquí A ver que nos encontramos Vale hay que pregar Unosito Oh Miren aquí como cámara de seguridad Y con esto podemos ir preparando A ver si viene el tipazo Pero me voy a esconder Escuchan eso Respiraciones Respiraciones El señor Teddy Freddy Está cerca Está cerca Está cerca chicos Está muy cerca Qué miedo Vale ¿Se ha ido? Se ha ido A ver Vamos a ver las cámaras Si se ha ido Vale Al parecer No figura En ninguna de estas cámaras Así que es muy probable Que se haya ido Interesante opción Realmente Vale Vamos a continuar Entonces Tenemos que dirigirnos Justamente aquí Al sótano Para conseguir La siguiente Llave Bueno exactamente No es una llave Llave que digamos Pero si Es una llave Para poder escapar Vale Esta llave La pueden conseguir Exactamente Sin la linterna No te voy a decir Que no Pero yo prefiero usarla Para que quede Súper claro Mi posición Vale ok Nos tenemos que meter Justamente aquí En la cela Aquí mira Y aquí es el código 7 9 23 7 9 23 7 29 23 Hay un objeto Que exactamente No nos va a servir En este momento Pero lo bueno Que con la luz Tenemos como que Mejor visibilidad Aquí en el sótano Ya que aquí Seguramente para algún Bus de otra cosa Vamos a tener que utilizar Una buena visión Vista de águila Que lo vamos a necesitar Vale ok Ya hemos visto Que no hay nada Cura exactamente Por aquí Y vale ok Ay 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 Ruido 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 que me sigue Que me sigue Que me sigue Vale Creo que lo hemos podido Espantar Eso está cool Venga perfecto Vamos a meter El código rápido Era 7 9 2 3 Si Vámonos Vámonos Hasta aquí Hasta aquí cerca Vale 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 ok Tenemos que ir buscando En las cajas Si lo hemos encontrado Chicos no saben exactamente Cuanto tiempo He estado Oh my god Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene No saben Cuanto tiempo He estado buscando Justamente esta monedita Es una monedita Muy importante Miau Que miedo Miau No 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 Está cerca Está cerca Está cerca Está cerca No Vale Hacemos la 360 La flip flop Y nos escapamos del señor Perfecto Perfecto diría yo Venga Continuemos A ver Aquí por aquí Que hay Dale Sigamos A ver Por aquí al parecer No hay nada No hay el bicho No me está siguiendo Eso está muy genial Eso está muy cool Espero que no esté cerca Por aquí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale 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 Nos tenemos que meter aquí Nos tenemos que meter aquí Vale 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 Tenemos que poner esta cosa aquí Para que se equilibra la balanza La balanza Y nos conseguimos La llave final Chicos Con esta llave Ya nos podemos subir Pero me voy a meter aquí Solo por los loles Pues porque tengo miedo Que el tripazo venga Y me jale las patitas Esperamos 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 Vale ya estamos aquí Ok Vamos lento Pero hasta ahora A ver Voy a ir agachadito Para que el señor Loquito No me escuche Eh Eh Si Hemos escapado Chat Hemos escapado Uh Miau O estuvo cerca De atraparme Mi colita Hemos escapado Del señor Teddy Freddy 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 Realmente ha sido Un poco difícil Aunque estaba En modo fácil Así que no me imagino Este juego En modo normal De ser Imposible Como pueden ver Estuve casi 20 minutos Jugando Literal He estado buscando Esa llave Bueno perdón Esa maldita moneda Más de 10 minutos O sea mucho tiempo Chicos Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si quieren ver Más videos De Teddy Freddy Te recomiendo Que me dejes Un muy Buen Like Que te suscribas Y lo más importante Que comentes Ya que con eso Me digas Un pero que un Pero que un Montón Así que te recomiendo Que me dejes Un buen like Que te suscribas Y que comentes Y compartas Y nos vemos En un siguiente Video Bye Cracks Bye señor Chao Perdón Chao Chao